Música Sale cantando la noche, el celo de palmejama Ah, temblor, puro temblor, el mundo con rama Y se alborota quemando, que le chistean las guitarras Y se alborota quemando, que le chistean las guitarras Y se alborota quemando, que le chistean las guitarras Y se alborota quemando, que le chistean las guitarras Y uno se morirá a cantar Un coche no lo acompaña Y el carabazo de vino Tienda el lucero del alma Y el carabazo de vino Tienda el lucero del alma Y el carabazo de vino Tienda el lucero del alma Y el carabazo de vino Tienda el lucero del alma Y el carabazo de vino Tienda el lucero del alma Tienda el lucero del alma Y el carabazo de vino Tienda el lucero del alma Tienda el lucero del alma Y el carabazo de vino Tienda el lucero del alma Tienda el lucero del alma Tienda el lucero del alma Tienda el lucero del alma